de las anécdotas. Me preguntas si el micrófono genera adicción, yo te diría que sí, por supuesto que la genera. Es una posibilidad preciosa de comunicarte con el público, de establecer vínculos entre la sociedad y nuestros gobernantes y esto, aunque por supuesto te pone en la vitrina y estás sujeto a cualquier tipo de críticas, finalmente creo que es mucho más enriquecedor. Yo no lo sabía hasta que no probé lo que es el privilegio de disponer de un micrófono o de una cámara de televisión y poder comunicarte con la gente. A la vez en donde vienen a compartir sus experiencias y los resultados de acudir a esta terapia que brindan estos grupos. Y también tendremos la presencia de alumnos de secundaria del Liceo Británico de México. Ellos están preparando un documento que tiene que ver con la historia y la evolución de Puebla, sobre todo a partir del momento en que asume el nuevo gobierno de Rafael Moreno Valle y con esta modernización que a una ciudad como Puebla siendo reconocida patrimonio mundial de la humanidad. La condición humana nos hace muy vulnerables y en este tema que quizá tiempo atrás nos vendieron en que el egoísmo no es, el egoísmo, la vanidad no son las mejores virtudes. Yo creo que siempre representa un satisfactor saber efectivamente que la gente te escucha, te ve y de alguna forma eres un referente de opinión. Desde luego siempre he tenido los pies puestos sobre la tierra y sé que no tengo todavía y a lo mejor no lo tengo nunca, pero no tengo el nivel de influencia que tienen otros periodistas reconocidos aquí en nuestra ciudad de Puebla, pero a mí con lo poquito que me pueda seguir la gente, con lo poquito que le pueda servir a esta gente una opinión mía, con eso yo me siento sumamente satisfecho. Además de que lo primero para mí es que me guste a mí, que yo me sienta satisfecho porque el privilegio de disponer y de hacerte escuchar a través de una cámara o a través de un micrófono, eso ya es impagable.